Capítulo 3. Una cascada El niño de la segunda parte. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? ¿Quién eres tú? No tengo una nombre. Solo como todos mis hermanos. ¿Crees muchos? Muchos. Pero soy el único que me gusta. ¿Crees este juego de tu tipo de rules? Los rules son simples. Act como se ve. ¿Y quién decís quién le dices? No me, por supuesto. No te preocupes. ¡Vas a ver! ¡Vas a ver! ¡Vas a ver! No es como si tienes una decisión. Creepy. No eres un buen amigo, ¿no? Y no eres un ángel, Ingrid. No te preocupes. No te preocupes. ¿Quieres ir a casa? Responder con respeto o responder groseramente. Yo creo que hay que comportarse bien a partir de ahora, ¿no? Ese es el juego. Responder con respeto. No te preocupes. Por favor, me ayuden. ¿Ves ese agua? El portal para tu mundo detrás. Puedes ir cualquier momento que quieras. ¿Y eso es? Suena fácil. No podía ser más fácil. ¡Déjala! Vale, desde el principio esta niña se ha portado mal. Y va de esto. El juego va de portarse bien o portarse mal, ¿verdad? Buena y caliente, ¿verdad? Supongo que eres una fuga de peor. Parece que eres muy biliosa. ¿Eso que es? ¿De bilis? ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! 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 Vale, si se porta mal, el 5 rojo aumentará. Si se porta bien, el 5 verde aumentará. Y supongo que solo podría atravesar la cascada cuando se porte bien. Vale, hay que sacar la secuencia, ¿verdad? No sé si los números tienen algo que ver con esto. No sé si los números tienen algo que ver con esto. No, otra vez para atrás, hay que volver al principio. Ahora atrás, hasta el principio. Y ya está. ¡Extreza!